Siento que tu corazón Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí He perdido la ilusión y las ganas de vivir Sin motivo ni razón me dejaste de sentir Dime qué es lo que hice mal para hacer Un capítulo olvidado y dime quién ocupa mi lugar Y te alejas de mí Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tango me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tango me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tango me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí Cantando por tanto me acuerdo de ti Y tú mientras tanto te olvidas de mí